¿Quieres estar sano? Lulú Farrera te ayuda afirmando tu salud aprende sobre nutrición y comida saludable para que cada día te sientas mejor en OMRADIO ¿Qué tal amigos de OMRADIO? ¿Cómo están? Nos agarraron aquí Infraganti Planeando Sí, las reuniones sociales Así es, así es Pues me da de verdad muchísimo gusto tenerlos este lunes 16 de diciembre la Navidad ya la tenemos aquí a la mano la próxima semana seguramente ya todos estaremos pues digo ya empezaron todas las fiestas las pachangas, los brindis y todo ¿no? Pues disfrútenlos mucho todo con medida recuerden esto, cuídense por favor ¿verdad? Sí, de todas las maneras porque también hay excesos de todo tipo y también de alcohol y se presta a muchos accidentes claro, claro o con la pirotecnia, perdón pero también eso por supuesto, claro entonces tenemos que disfrutar pero también cuidarnos y me da mucho gusto de verdad y nos vamos a ir directo hoy tenemos como siempre un programa maravilloso que seguramente ustedes estarán pensando ¿sí? en qué edad o si se recuerdan si son adultos podrían pensar ¿cuándo empecé a madurar? ¿ha cambiado la madurez en estos tiempos en estos últimos años en estas últimas décadas ¿cuándo están madurando nuestros jóvenes? ¿sí? pues aquí mi querida Maite nos va a decir nos va a decir así que no te vayas y mi querida Aide también la doctora Aide CR ¿sí? ¡Nos amamos! Hicimos un gran equipo y no saben ustedes pero llegamos casi del mismo color de ropa casi siempre y no nos ponemos de acuerdo ¿eh? no, curiosamente nada venimos en sintonía casi todos los lunes de verdad estamos en sintonía porque nos gusta estar con ustedes así es y pues fíjense que también nos va a platicar Aide sobre un delicioso platillo muy tradicional y delicioso manjar de las fiestas decembrinas aquí en México ¿no? el bacalao sí, sí, sí el bacalao se consume en Europa sobre todo en Europa sí, por supuesto comúnmente pero acá de esta manera como le vamos a platicar solamente México aquí en México ¡ay, qué rico! ¡qué rico! y bueno pues nos vamos directamente a la frase del día pues miren la frase de hoy que la podemos aplicar siempre dice así dicen que nada cambia de la noche a la mañana ¿sí? pero se equivocan uno se puede levantar un día y decir ya no más ¿no? ¿qué tal? y esto lo podemos lo podemos aplicar todos los días para todo para esta Navidad para este nuevo año nuestros propósitos que regularmente siempre cuando se termina e inicia un ciclo como que nos dan ganas ¿no? de hacer cambios en nuestra vida pero esto lo podemos hacer en el día a día porque cada día es una oportunidad que tenemos ¿no? y ¿sabes qué? mi nena muy ad hoc con tu frase es que evidentemente yo le digo a los pacientes todos los días es un nuevo comienzo claro o sea tú puedes ayer ser un alcohólico y yo ya no así es o sea de verdad tenemos la gran capacidad mental de poder cambiar y también de poder hacer lo que dices ¡guau! exacto y también los pensamientos y también las emociones ya no me quiero sentir reprensión ya hasta acá llegué así es sí por eso es un nuevo día un nuevo comienzo claro claro digo a veces sí se requiere ayuda ¿no? porque a veces no lo podemos hacer solos pues hay que hacerlo también o sea no quedarse en esta situación y cómo lo hago perdón no ni siquiera tenemos la fuerza para hacerlo claro pero es muy importante el pensarlo nuestra actitud ¿sí? ante esto y fíjate amiga perdón que cuando yo fumaba sí y por eso se los dije en alguna adicción porque yo llegué a fumar me tiraba un cigarrito al día a veces hasta dos qué viciosa pero hace cinco años casi ya yo un día de un día para otro me acuerdo que un día antes fumé porque dije mañana se acabó y me acuerdo que sí me eché en la noche unos cuatro tabacos imagínense cómo dormí todos los ojos así pero dije ya es el último y al otro día al otro día ya nunca volví qué bonito por eso les digo que sí se puede y yo llevo muchos años fumando sí por compañero en la universidad que se deprimió mucho cuando hizo su servicio social porque lo mandaron hasta ya más refundido en la sierra estaba deprimido y yo le echaba porras y lo acompañaba a terapia y no hasta que un día de repente le dije oye te veo diferente qué hiciste es que dije ya no más esto es que ya me cansé es que como que tocas fondo y entonces es cuando ya dices ya suficiente ya me harté es que fíjate que las situaciones llegan a cansarnos también o sea el estar a veces se acostumbra también una persona a estar viviendo lo mismo a vivir con dolor a vivir pues yéndose siempre a los excesos en estas adicciones ¿no? que al tabaco al alcohol a las drogas parejas tóxicas a las personas sí al chocolate a la leche a la comida al pan o sea a muchas situaciones pero cuando uno se decide ¿no? en verdad cuando uno se decide ya no más por hoy porque ya no me quiero sentir así porque cae uno en un círculo vicioso ¿no? y es tan difícil de salir pero cuando tú dices hasta aquí olvídenlo es como magia ¿verdad? que sale de nosotros mismos así es empezamos a buscar los nuevos caminos o a buscar esos apoyos o ayuda que nos pueden llevar a esos cambios que tanto necesitamos en nuestra vida ¿no? entonces reflexionen se los dejamos de tarea de aquí al próximo año y nos cuentan por favor ¿sí? y nos vamos sí, claro que sí y nos vamos directamente a nuestra sección de alimentos que hoy como les decía vamos a hablar sobre el bacalao y esta sección la patrocina nuestra querida Fer o cero ¿sí? de Universal Nails les voy a presumir las uñas que me hizo ay, están hermosas tienen muñecos de nieves que a lo mejor no se ve hasta allá ahorita ahorita se las vamos a poner se las vamos a poner entonces vamos directamente a nuestra sección ¿sí? del alimento del día no se vayan qué rico y ya estamos de regreso con el alimento de la semana y como te decía bien Lulú este vamos a hablar ahora de el bacalao riquísimo bacalao y investigando o sea se me hace tan interesante sí, sí, sí este animalito que es gadus morua así se le llama así se le llama al bacalao común hay muchas variedades y es un pez migratorio tiene una dimensión desde 35 centímetros hasta 2 metros o sea pueden ser animales muy grandes y lo que se valora mucho en el consumo es el lomo porque es en donde tiene más carne y bueno es un pescadito migratorio un pez migratorio y es ¿qué creen? es caníbal se puede llegar a comer a su misma especie de tamaños más pequeños sí es un devorador porque obviamente para llegar a crecer a esos tamaños devora todo este moluscos pues cangrejos camarones de todo tipo pescados también este ¿cómo se llama? ¿el que comen las ballenas? ¿cardúmenes? no, no, no ah bueno también peces pequeños no, no, no este déjame ¿cómo los los pulpos? no no, no, no también moluscos tiburones este crustáceos tiburones plantón plantón eso ok todo eso y se dice que ese pececito hiberna fíjense entonces por eso come mucho es un gran devorador e hiberna generalmente pues es como es migratorio agarra corrientes pero este pez vive en el norte en temporada en lugares muy fríos ajá y se han encontrado bueno en varias partes del mundo pero sobre todo en el en el polo norte que rico en donde este ya por ejemplo cerca de california del norte este desde ahí se pueden encontrar cerca de los arrecifes o sea ha 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 migrado a lugares pues que no se esperaba encontrarlos ¿no? y obviamente en donde más predominan es cerca de este de Groelandia que de hecho hay una variedad de Groelandia bacalao noruego si el bacalao noruego es tan caro oigan porque si es caro si es caro hay el bacalao noruego el del pacífico y el de Groelandia entonces este depende de la variedad es el tamaño obviamente el más consumido es el noruego y es el más valorado ¿no? porque también es de los grandes llega a pesar 100 kilos es un pez de piel un poco entre rojiza verdosa grisácea y tiene en la parte lateral una línea blanca y tiene barbas tiene una barbita calcosa entonces para que lo reconozcan ¿no? tiene pequeñas escamas muy pequeñitas y bueno así se ve ¿no? pero ya cuando lo 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 pescan ah porque para esto es un animalito que precisamente porque es como altamente cotizado hay incluso disputas entre los barqueros entre países a quien le toca esta parte del mar porque si genera mucho ingreso y ya está siendo considerado fíjense el bacalao del Atlántico está en la lista roja de la Unión Internacional para la conservación de especies naturales como una especie vulnerable ya que pudiera estar en peligro de extinción pero que creen la ventaja es que pone siete empédame siete millones de huevos es lo que llega a poner la la hembra pero obviamente incluso los de mismos su misma especie se los llegan a comer entonces son depredadores oigan hay que comer un buen de bacalao que tal si ya el otro año ya no hay que bueno no vamos a acabar entonces bueno estas propiedades que obviamente hacen que estén en climas muy fríos él tiene su almacén de energía y de calorías en el hígado por eso es que el aceite de hígado de bacalao es altamente cotizado también y se ha recomendado por muchos años a los niños a los adultos mayores porque es una buena fuente de omegas sí omegas vitamina A y vitamina D indudablemente ¿sale? ¿qué tipo de omega es el que más contiene? omega 3 omega 6 omega 9 es omega 3 omega 3 que ya hemos hablado aquí de muchísimo del omega 3 que es una maravilla claro entonces aparte de que tiene en el hígado obviamente estas vitaminas la vitamina A y la vitamina D son liposolubles entonces vienen junto con pegado con los omegas entonces por eso está valorado mucho en el hígado porque ahí es su almacén no así en la piel por ejemplo o en el tejido como es el salmón que tú haces el salmón y libera luego su grasa y que la pielecita te la tienes que comer para tener más más omegas exacto ahora con este el salmón no me gusta oiga no te gusta ¿cómo crees? es delicioso a mí sí me gusta es buenísimo a mí también me encanta baboso baboso ok este pez se cotiza también mucho porque la carne es de alto valor biológico y de fácil digestión es de los pescados por ejemplo a lo mejor el salmón es un poco más pesadito porque tiene más más grasa pero el tejido de este pez no o sea el mayor aporte de grasa de este pez y de nutrientes está en el hígado en el aceite del hígado por eso es que ya hay cápsulas de esto y bueno en general el bacalao cuando lo consumimos tenemos precisamente omegas proteínas vitaminas que ya mencioné la vitamina A D pero también la E que también es antioxidante acuérdense que la vitamina A nos ayuda de hecho yo a mis pacientes siempre les recomiendo desde octubre noviembre empezar a consumirlo pero los vamos a aplicar sobre todo en estas épocas sí desde octubre yo les recomiendo a mis pacientitos consuman el aceite de hígado de bacalao hay una emulsión muy conocida que esa si se la damos a los niños nosotros o los adultos a nosotros nos la daban siempre sí amiga sabe re feo pero es muy buena pero los beneficios son muy buenos pero ya hay cápsulas pero a mí me daban sí a mí también pero yo creo que te agarraban y yo lo pero sabes que ahora ya hay de sabor cereza y es todo observando que a mis pacientitos niños les encanta la fresa naranja y de planta y no sé cuánta cosa no siquiera hay demás criaturas una vez yo lo le dije ay no puedo pero mi hija era fan del de cereza y yo dije de verdad pues es que sabe como a como a tu cipop no sabe tan mal ya han evolucionado bueno de los minerales que más tienes el potasio y el fósforo entonces cuidado igual repito siempre lo mismo en esta sección los pacientes renales deben tener mucho cuidado con esto y bajo supervisión médica porque si está muy muy alto en estos minerales tiene algo de hierro tiene algo de zinc pero son fracciones muy pequeñitas es de lo más destacable también está repleto de complejo B o sea que son varias vitaminas tenemos la A la D la E y el complejo B entonces todas las veces entonces sistema nervioso entonces los beneficios es en eso es antiinflamatorio antirraquitismo osteoporosis porque con la vitamina D de este animalito pues obviamente fijamos más el calcio en los huesos es antiinflamatorio en general y sobre todo pues por los procesos artríticos o de dolencias en general disminuye el HDL perdón aumenta el HDL y disminuye el LDL que son colesteroles malos el colesterol malo lo baja y el bueno lo eleva entonces por donde le veamos nos va a ayudar porque también ayuda es cardioprotector tiene efectos antioxidantes antienvejecimiento pero antiengordante pero ahí les va el dato que debemos de tener mucho cuidado una fracción de aproximadamente 45 gramos de pez fresco nos da únicamente 24 miligramos de sodio sin embargo el seco que es el que mayormente comemos en esta época 13 gramos o sea una tercera parte de lo que les acabo de decir la fracción era 45 gramos del fresco por 13 gramos del seco o sea menos nos da aproximadamente 13 gramos mira sí como lo aproximadamente en volumen como lo de lo de 3 cucharadas soperas 3 cucharadas soperas aproximadamente para que tengamos la idea más o menos 2 o 3 dependiendo y esta cantidad nos da 913 miligramos a comparación de los 24 o sea vean la dimensión es decir a lo que me refiero es que es demasiada sal ahora el proceso de salamiento ahorita que vamos a empezar a cocinar este animalito en las cenas navideñas se recomienda que se desale durante al menos 2 días y con cambios de agua cada 4 o 6 horas y procuren que la piel del animal cuando lo desale esté boca abajo yo les recomiendo que pongan un traste digamos lleno de agua y un colador el pescado en el colador el pescado debe de estar con la piel hacia arriba porque si la ponemos hacia abajo toda la sal va hacia la piel y se queda ahí atrapada entonces el secreto es ponerlo con la piel de arriba para abajo para que toda caiga caiga lo escurres cambias el bol de agua y lo vuelves a sumergir así durante 2 días y vamos a obtener mejores resultados si claro ok ok perfecto que buenos tips nos están dando porque de verdad y el bacalao por ejemplo fresco es muy difícil conseguirlo aquí en México si pero si pero en España lo comen bueno sobre todo en la parte norte de Europa lo comen fresco como acá cualquier tierra igual a sardina allá porque aquí no encontramos sardina fresca me gusta de sardina ella es buenía si es de los que más ómeda tienen y calzo en la columna que anda con la melindrosa ella por eso es delgarita mi amiga perdón público pero no me gusta es muy honesta bueno es que a mí hay cosas que a mí no me gustan también yo la moronga no te la como por ejemplo ay a mí me pasa no no la moronga no la como bueno yo sí soy de todo de todo oye luego las invito unos tacos de moronga no mira ya viste ya te voy conociendo ya te voy conociendo bueno ahora que haga bacalao no te voy a invitar no si a verdad bueno la receta rápida bueno los ingredientes que lleva no nada más vamos a mencionarlos porque no nos da tiempo de explicar todo el proceso pero bueno podemos usar el bacalao ya de salado obviamente dos días antes como les acabo de mencionar y lleva generalmente pues va sazonado con ajo cebolla jitomate hay quien le pone pimiento morrón este ya una vez sazonado pues puede poner el pescado este ya desmenuzado sin espinas se le agrega normalmente aceitunas hay personas que les ponen alcaparras almendra fileteada yo he visto encontrado variedades en las que en lugar de almendra le ponen piñón ya bueno son modificaciones ya de las recetas no y al final bueno pues ya se adorna con un poco de perejil y el chile güero con ese lo adornan bueno todo eso es lo que lleva entonces y se sazona con bueno todo se guisa con aceite de olivo entonces es muy alto en contenido energético yo si les recomiendo si van a comer comanse una tortita una porción moderada porque es muy calórico máximo tres cucharaditas pues si hagas una torta pero pero no más de eso digo porque mira tenemos acuérdense que las grasas nos daban nueve calorías por gramo entonces a diferencia de las cuatro por proteínas y carbohidratos que pasa que tenemos un shot de energía porque tenemos grasas de la aceituna grasa de la aceite de oliva grasa de la almendra o del piñón que le pongan y grasa del pescado y aparte del aceite de oliva entonces está atascado de grasa por eso la vez pasada platicábamos que de los alimentos que más nos suben de peso ah entre amigas platicábamos es el bacalao pienso que es de ellos y las cosas por la cantidad no digo no es malo de aceites pero con moderación bueno miren no se preocupen disfruten y en enero disfrute disfrute yo si yo si lo voy a hacer entrele entrele comanle pero con gusto oigan dicen por ahí que el éxito del bacalao es mucho ajo y aceite de oliva si si es puro aceite de oliva por ahí se los dejo porque una vez yo lo hice y la neta si quedó muy bueno que es un buen de ajo es que de por si el ajo si todo lo que le pongas da un sabor exquisito lo que le pongan el ajo así es no pues con esto yo creo que podemos quedarnos un poquito más claros no que tanto si porque si o porque no verdad no es porque nosotros digamos que no se lo comen sino porque tiene mucha sal también pero es una excelente fuente de proteína y de pues vitaminas minerales no el omega 3 que es maravilloso entonces a comer a disfrutar con moderación con moderación por supuesto no se preocupen del sobrepeso en enero les vamos a ayudar y vamos a dar muchos tips como hacerlo y bueno nos vamos nada más que si precisamente por su composición de este alimento a los pacientes renales y e hipertensos mucho cuidado muchísimo cuidado es que la como la sal hace retener líquidos aumenta la presión arterial entonces con moderación nada más bueno pues nos vamos a ir a una breve pausa si y vamos a venir con todo en cuanto a este tema de la madurez si tú eres maduro eres joven pues yo he encontrado gente ya mayor que todavía sigue siendo un híbrido vamos a ver porque pero antes de ir no si quisiera mandar pues muchos saludos a todas las personas que nos están viendo que se están uniendo Carla HM Carlita te mando un beso Miriam Soliza Acevedo Laura Cortés amiga querida un saludo María Amador besos Elpidio Arroyo Duarte primita querida Fanny Cano Farrera mi querido amigo Richard Richard Cepeda Gutiérrez desde Chiapas saludos a Chiapas un día vamos a ir a hacer un programa a no claro que sí invítanos Richard invítanos vamos contigo Richard sí la química López también que nos está viendo Vero Álvarez un saludo y un abrazo mi querida Yanet Alfaro también un abrazo un saludo sobrinita querida Lita Sánchez Castillejos mi Richard y también a mi querido Enrique Castro te estoy esperando mi Enrique siempre me dices que amenazante cumplele porque me la conocerás a las terapias mi amorcito lindo carito preciosa mi hija linda saludos y abrazos te queremos sí es que por aquí ahí tienes un comentario amiga no sé si Enrique Enrique Sosa Castro pero sí por eso le digo que lo estoy esperando a sus terapias te estoy viendo ya te dije te estás pidiendo de algo fascinante porque yo voy a las terapias de Lulú y no sabes sí ya lo sabe pero me ha ignorado pero te espero con mucho cariño y mucho gusto mi querido Enrique Sosa Castro sí pues vamos a una breve pausa y regresamos son las 10.33 no te vayas estamos aquí en Afirmando Tu Salud no te vayas bye no te vayas estamos aquí de vuelta sí con ustedes pues con un tema que la verdad pudiera causar mucha polémica no mucho susto y pues quizá ni siquiera nos hemos dado dado cuenta si estamos dentro de esto no y nos referimos a la madurez sí la madurez pues para empezar cómo definirían ustedes madurez pues yo creo que madurez es como se va dando conforme a las experiencias que vas obteniendo no yo creo que el desarrollo humano tu desarrollo conforme vas viviendo la vida te vas dando cuenta que sí y que no que puedes seguir haciendo y que definitivamente no o sea como que los guamazos de la vida es lo que te hace madurar creo yo además de lo que es natural o científico que es nuestro crecimiento en años en edad etcétera pero creo que uno de los principales puede ser este que es como la experiencia la adquisición de las capacidades no de pensar como con más orden con más interés y responsabilidad sobre todo así es saber cómo enfrentar las cosas que nos llegan de la vida digo yo así lo veo pues de una manera más consciente más siendo pues ya no actuar de forma infantil de forma irresponsable y tomar las riendas de tu vida pues para ti para ti mismo y por supuesto esto sin que afecte a los demás y entonces amiga cuando nos llega la madurez pensé que ya era una persona madura bueno es que estos en estas últimas generaciones estoy hablando del millennial y del Z tenemos una generación bastante agotada estamos viendo por medio de estudios científicos esto es sobre es directo de la universidad de California se han hecho estudios donde ahora la adolescencia llega a partir de los veinticinco años hasta los veinticinco o sea pues puede ser que antes era de los diez no doce por ejemplo a los dieciocho ahora no ahora puede llegar hasta los veinticinco años permanecer desde los nueve hasta los veinticinco años porque ya también los chicos comienzan a ser preadolescentes desde los nueve claro pero será más rápido en las niñas no eso a eso iba o sea que quien madura más rápidamente porque la madurez aquí pudiéramos dividirla en hombres y mujeres si no es por la cuestión de hacer diferencias no sino por la condición biológica de nuestro cerebro no claro es que miren ahora es que la madurez es una y la adolescencia es otra que es la madurez la madurez es como lo más se puede decir lo más cognitivo para nosotros lo que hemos aprendido lo que les comentaba pero el tema es la adolescencia que esto viene desde algo científico o sea desde cómo tu cuerpo se está desarrollando hasta cómo conductualmente lo vas aprendiendo ahora bueno quise tomar este tema acá en el programa de Lulu porque es un tema donde se está hablando que por qué el milenial a los 30 32 33 años sigue con sus papás por qué están tan cansados por qué están tan agotados por qué no quieren hacer nada no se quieren hacer responsables no se quieren hacer responsables todo les cansa no quieren ni estudiar ni trabajar y salieron los mil de ahí años sabáticos sí es cierto justamente en la mañana estaba hablando con Carito en la escuela precisamente de casos de que por qué los alumnos ahora ya no quieren hacer nada de que decir es que ya no quiero estudiar pero yo pienso que es porque no han tenido la necesidad no han tenido la experiencia es decir cuando les dan todo no se mueven porque están en una zona muy cómoda entonces tiene que ver con el estatus con las actividades que tienen con las ideas creencias y con las vivencias que tiene el individuo porque yo he conocido personas que a los 7 años ya tenía que salir a vender y esa persona se hizo doctor es médico especialista está en su en su en su ha llegado más allá de lo que pudo haberse imaginado y era un compañero mío de la universidad le mando muchos saludos luego diré quién pero este sí tuvo una infancia tan difícil que él decía le decía a su mamá era el mayor de varios niños y le decía mamá yo me voy a trabajar para que mis hermanitos estudien y la mamá lo vio a él muy capaz y dijo no vete tú a estudiar y se vino acá bueno era de estudiar estudiar de no tener recursos de comer sus propios sembradíos de este como se llama germinados hacía sus libros de copias estudiaba con nosotros que teníamos el libro pero buscaba la forma de claro y dice en fines de semana me iba yo a hacer trabajos a meserear a trabajar en cualquier cosita pintor y todo eso finalmente es especialista de alta especialidad y estuvo bueno de jefe en San José en realidad le fue muy bien pero ¿a qué se debió esto? a la circunstancia de vida que tuvo y lo hizo madurar así y hacerse responsable ¿no? es que esa es otra cuestión porque por ejemplo él no a lo mejor su parte de su niñez pues fue atrofiada no la vivió como real ¿no? como tiene que ser aquí la cuestión es la adolescencia o sea el proceso que lleva una adolescencia tenemos dos puntos que es el científico y que es el conductual ok el científico estamos viendo que ahora entre los 25 y 38 años si tú te sientes muy cansado agotado no haces mucho es más no haces tanta actividad física ya te cansaste quieres estar acostado quieres estar dormido entonces perteneces a esta generación con nombre agotada ¿por qué es una generación agotada? bueno porque realmente estamos viendo que los jóvenes y ya adultos porque ya más bien son adultos entre 25 y 38 años ya son adultos hechos y derechos se supone pero bueno el primero que es científico es cuestiones alimentarias ¿sí? el no desayunar el no comer a las horas el comer porquerías que son frituras que es intoxicarse finalmente exactamente el alcohol el cigarro todo esto que nos dice y los excesos y los etas la verdad lo tienen bastante no digo que mi generación accesible y también las drogas claro drogas alcoholismo ahorita está digo yo creo que siempre ha sido pero ahora es un ahora lo vemos más en redes sociales entonces eso también nos hace ver se sabe más exactamente entonces al tener toda esta conducta desde comer no bien desde no dormir desde el celular en la madrugada estar con el viéndolo la tele todo esto pues obviamente va se va a caracterizar una cuestión neurológica mal enfocada diferente va a impactar que no que emocionalmente neurológicamente tu cerebro no está creciendo como tiene que crecer eso es como lo principal también obviamente por la no alimentación sana pues también tenemos chicos que están siempre deprimidos entonces por lo tanto también pues es como imposible que quieran hacer algo o que quieran hacer cosas o que quieran fomentar algo nuevo oye y el impacto de las redes sociales y de los medios o sea que ves tanta violencia o tantas historias falsas mira no es tanto la violencia sino que en redes sociales mi nena o sea tú puedes ya hacer un home office y puedes tener un trabajo en tu casa y entonces esto es gracias a la tecnología y es que yo siempre he dicho la tecnología no es mala el problema es que está mal enfocada porque como la utilizamos y para que exactamente no la utilizas de una manera sana que quiere decir que hay muchos excesos entonces obviamente un chico dice oye si yo puedo ir a la universidad pero si yo entro a Google y busco ¿qué significa esto? ¿qué significa? yo ya no estoy a la universidad ¿yo para qué voy a escuchar un maestro? todo lo encuentro ocho horas siete horas cuando yo todo lo encuentro y clases en YouTube ¿no? claro ya hay clases de matemáticas y de todo de verdad o sea las redes sociales llegan a pensar ¿no? estos chicos pues que el maestro no sabe nada ¿no? para qué está porque toda esa información entre comillas la pueden encontrar pues en internet en Google digo que es una maravilla pero no todo está no la experiencia la experiencia la vivencia la vivencia ¿sabes qué? yo creo que también la cuestión de socializar que es bien importante ¿no? entonces bueno la parte de esto es lo que es más científico ¿no? ahora la situación es no quieres hacer mucho te cansas mucho entonces obviamente esta generación agotada que es con la que estamos viviendo pues hay un problema con los papás porque no saben por qué ellos solamente ven de aquí para allá o sea lo que está haciendo y la actitud de sus hijos pero no están viendo qué están haciendo los papás exacto aquí hay algo bien importante que quiero recalcar lo científico ya lo platicamos es parte porque hay muchísimas cosas más que nos llevaremos más de dos programas completos pero lo básico es como las redes sociales la alimentación la cuestión de el el impulso de poder salir es lo que a ellos les está generando problema ¿qué quiere decir? no están teniendo retos y metas no hay una estabilidad en ellos que quieren hacer algo tú decías de tu amigo y esto está muy padre porque evidentemente esto nos enseña cómo activarnos más la cuestión aquí es la adolescencia está llegando a muy tardía ¿no? y esto es porque el desarrollo mental no está sano ahora las hormonas se empieza se comienzan a tener por ahí un revoloteo terrible también tiene que ver la alimentación donde dice en realidad la manipulación ya hormonal también tiene un impacto y por lo tanto el cerebro no funciona igual es la realidad o sea si hay porque decía hay mamás que dicen es que ¿por qué? porque claro que hay un por qué de esto ahora ahí voy a lo conductual que esto conductual la verdad es algo muy fuerte cuando tenemos a papás digo estamos hablando en los tiempos de hoy que yo he visto ya muchas experiencias y he leído mucho en este aspecto que los papás están siendo papás no porque realmente lo quieran sino por una tradición por una creencia porque se me chispoteó porque ay bueno es que pues para realizarme como mujer para realizarme como papá para bueno entonces desde el enfoque de cómo estamos obteniendo o estamos pues ¿cómo? desarrollándonos no manifestando la gestación desde el gracias desde el movimiento de cómo se está generando una gestación ¿sí? desde ahí los bebés obviamente lo hemos platicado en otros programas comienzan a sentir las situaciones de por qué vienen a la vida las emociones todo ¿por qué vienen? ¿para qué vienen? claro entonces bueno no me voy a entrar en esto porque esto es otro tema pero la realidad es que cuando los bebés nacen las mamás y los papás se comienzan a dar cuenta de una realidad no es una fantasía ¿qué hago con esto? es muy diferente claro es muy diferente cuando tú es que quiero casarme es que ya me casé ahora quiero un bebé ok no es lo mismo pensarlo en una fantasía que lo que es una realidad entonces ya cuando lo tienen ya cuando ese bebé nació entonces ya comienza el conflicto de no puedo tenerlo porque trabajo no puedo cuidarlo todo el día porque tengo que alimentarlo no puedo estar con él porque tengo que hacer mi ejercicio no puedo darle tiempo de calidad o jugar con ese bebé porque la verdad tengo que dar una terapia o sea tienes que alimentarlo tienes que claro y es muy difícil la verdad en mi caso personal en mi vivencia te puedo decir que igual o sea compaginar el criar a la hija y trabajar tuve que o sea decidir dejar mi trabajo fijo seguro para poder estar con mi hija porque dije no se trata que mis papás me la eduquen y que yo me pierda la infancia de la hija que es mi responsabilidad y deja de que te pierdas mi nena o sea esa niña te necesita o sí o sí sí claro para que en sus emociones para que en su desarrollo conductual en su desarrollo físico en todo y es difícil y difícil porque yo de manera personal es pues es o mi desarrollo profesional el éxito que todo mundo busca o el dejar una buena crianza a una buena mujer porque eso fue lo que yo pensé o estoy con ella o y es una cosa u otra y es algo que es difícil sí es difícil por eso yo siempre como que o sea trato de entender a los papás pero yo sí soy muy realista mira Lulú cuando cuando tú decidiste tener un bebé y comienzas a ver las realidades cuáles necesita tu tiempo necesita tu espacio necesita tu amor necesita tu realidad consejos orientación tu estabilidad necesita tu régimen alimentario necesita todo y ahí sí hablo de una necesidad porque la realidad de un apego natural es de niños no ya ese es el apego natural a los papás y así tiene que ser ya de adultos no pero de niños sí es natural tiene que ser entonces cuando vemos a papás que entonces tienen otras prioridades sí que a lo mejor mejor nos vamos con mis amigos y luego llevamos a los hijos al parque entonces al otro día amanezco crudo o cruda y ya no saco al parque y entonces le paso el celular y entonces lo voy dejando claro y que se entretenga con la nana de la tele ¿no? que creen esta generación agotada proviene de ese tipo de papás que creen que le dan más porcentaje a su vida personal su cotorreo sus bromas que a sus hijos les da flojera ir al parque con sus hijos les da flojera ir al otro día levantarse temprano y llevarlos a unas clases de fútbol o hacer un desayuno juntos pero fíjate bueno yo yo pienso que sí hay una gran mayoría quizá de que pueden ser de padres o de madres ¿no? que están cayendo en esta situación yo creo que los dos pero también sí no dejemos de observar la misma necesidad económica ¿no? la misma disfuncionalidad de parejas ¿no? que la mamá tiene que salir a trabajar y tiene que que yo creo que nos tocó digo en nuestras generaciones también ¿no? de esa mamá que tenía que trabajar y que tú te tenías que quedar sí amiga pero yo creo aquí que la influencia externa ¿no? de los medios de la misma tecnología ¿no? esta situación y que además queremos los padres ¿no? estas generaciones de darle a nuestros hijos lo que no tuvimos que eso es un gran gran error ¿no? exacto porque queremos nosotros darles y pues casi que es un tema de prioridades ¿no? lo que no necesitan muchas veces no, lo que pasa es que se educa con lo que a ti no te dieron claro pero esa parte ¿no? necesitaríamos entenderla ¿no? y también por supuesto estar dispuestos y saber lo que significa la responsabilidad de tener un hijo sí es lo que es lo que claro no o sea es ver una realidad y se los estoy contando así para que vean desde dónde trasciende el conflicto y es que realmente esta generación agotada es efectivamente estos papás que obviamente no tuvieron tiempo para sus hijos decías algo bien importante nosotros crecimos así mira yo te voy a ser honesta en mi vida mi mamá estaba trabajando pero cuando mi mamá llegaba a mí me daba su tiempo de calidad y eso es lo que queremos o sea sabemos que a lo mejor hay mamás solteras que tienen que cuidar a sus hijos hay parejas que a lo mejor no son sanas bueno pues para que siguen juntos le están afectando más a los hijos o los que están juntos se dejan ir por uno de los dos si el marido quiere hacer esto entonces si todo lo que diga mi marido y dejo a un lado a mis hijos o si mi mujer dice esto y dejo a un lado a mis hijos entonces sabes que ese es el problema ahora yo entiendo que estamos hablando de una generación agotada 25 a 38 años me queda claro pero también el Z lo está pasando que son los chavitos de 20 a de entre 10 y 20 años pero la cuestión aquí es ok ya eres adulto por eso es este tema no tú ya tienes 25 años ya tus papás no son responsables de tus huevonerías ya tú tienes que ponerte pila para poderlo hacer pero si quise decir desde donde viene para que los papás que lo estén viendo digan que porque si hay un por qué entonces hay unos tips que yo les quiero dar para ya los chicos que lo están pasando que ya pueden desarrollarse ellos solos y decir a ver ya mi papá mi mamá ya no necesito de ellos yo puedo activarlo yo puedo hacer mi vida como yo desee de una mejor manera y es número uno despiértate temprano te va a costar un chorro de trabajo pero si lo haces 21 días de verdad el despertarte temprano te va a apoyar a que dejes de salir a que comiences a salir de esa depresión haz ejercicio haz alguna actividad porque también las actividades te ayudan a sacar muchas emociones muévete muévete exacto ten retos y metas qué voy a hacer ponte a la noche y agéndate mañana qué es lo que tienes que hacer qué voy a hacer voy a ir a la escuela voy a ir a hacer esto y eso te motiva y te motiva algo que júntate con gente que te sientas contento feliz activa gente proactiva gente positiva a lo mejor si tu papá y tu mamá no son tan positivos no te preocupes no los vas a cambiar pero tú sí júntate con gente que te quiera apoyar y algo que también es bien importante como que ay la escuela la escuela es que la escuela es algo fascinante porque ahí socializas ahí estás con gente a lo mejor no vas a encontrar los mejores amigos pero por lo menos te vas a distraer de esta generación agotada entonces es más como de los padres que tenemos que movernos desde chicos sí realmente esta generación agotada viene por padres agotados es la verdad que realmente decidieron tener hijos pero ya a la hora de la hora dicen no puedo con esto como yo decía de verdad de mi perrita y es un perro o sea que yo digo no manches es un perro pero de verdad yo a mí me agobiaba que mi perra no pudiera salir a la calle o sea no manches y que la dueña prefiere llegar a las 10 días y media de la noche a jetearse que sacarla a darle la vuelta entonces ¿qué hice? contraté ya a alguien que la saca a dar la vuelta es que ese es el tema y a lo mejor lo que decías Lulú es que sí la economía yo siempre les digo váyanse a un parque es que llévense sándwiches es buscar es la voluntad es la voluntad la voluntad que quieras para darle a tus hijos si tú quieres darle a tus hijos lo peor de ti entonces no no dudes en que los vas a tener este agotados agobiados depresivos con un magnés espantoso porque uno de los particulares situaciones físicas de un chico con esta generación es el acné es el acné por el estrés es autoestima nena entonces el acné proviene de una baja autoestima hoy te iba yo a decir que también tiene que ver a veces también que no maduren por un exceso también de mucho mucho cobijo exactamente que ya son de 40 años y que la mamá le sigue poniendo su lunch la mamá lo sigue peinando ay mi hijito o sea la mamá o el papá pero ahí que crees mi nena ahí generalmente ya pasa por ejemplo en una generación agotada que ya tiene 20 30 40 que ese es otro tema muy bueno que podemos tocar y la mamá quiere tratarlos como bebés cuando les dice mi niño mi hijito mi niño mi bebé es que si los hay yo conozco gente pero porque quieren dar lo que no tuvieron exactamente lo que no les dieron a su edad pero no lo sueltan no pues no no le das alas ahí lo tienes aparte hay que ver cuál es el beneficio oculto y sabes también yo entiendo a los papás porque dicen a ver no se quiere parar pues ni modo que no le doy de comer ¿me entiendes? que así le llevan la charola a la cama o sea yo también entiendo a los padres y dices bueno es que oye si no se quiere parar no le doy de comer y más se va a deprimir pues entonces por lo menos le doy de comer ¿no? entonces tienen que llevarlos con un terapeuta de verdad y los papás también si te está costando trabajo de verdad desde que tus hijos son bebés dejar de hacer cosas por los hijos pero yo creo que es más sano es muy satisfactorio la verdad cuando no tengan como yo cuando ves a tus hijos soy bien nabil no yo si digo práctica práctica yo soy bien flojonaza no mejor no ay no pues esto nos da para más tiempo pero ya no tenemos por el día de hoy de verdad les deseamos que pasen una navidad maravillosa sí pásenla contentos felices sí tranquilos en paz en armonía y que este nuevo año de verdad que lleguen todas todas las bendiciones que cada uno de ustedes requiere y les dé mucha armonía y paz en la vida sí pues de verdad les agradecemos también mucho pues el hecho de que nos nos permitan compartir con ustedes sí todos estos temas pues que los preparamos con mucho gusto y que pensamos que pueden ser buenos también para ustedes de su interés de personas ¿no? calificadas de personas pues muy profesionales también información hay mucha sí la podemos encontrar siempre en Google en Internet pero pues con tanto gusto nosotros compartimos desde nuestra experiencia también lo que sabemos y de verdad muchísimas gracias a todos Ili Padilla un besote preciosa luego te voy a invitar ella es muy buena también el primo Mario Mario Riestra un saludo saludos hola Mario Pati Pati Barra Holguín de la UAP muchos saludos Jan Huerta también muchos saludos Lili preciosa un abrazo fuerte Alex GB también Brenda Ramos y mi querido Raulito Champi desde Chiapas un besote amigo saludos a Chiapas y pues nos vemos próximamente el próximo lunes nos estaremos pues aquí escuchando en programas en el programa de afirmando tu salud con Lulú Farrera que tengan un maravilloso día y una excelente y bendecida semana nos vemos próximamente a las 10 de la mañana aquí en afirmando tu salud con Lulú Farrera muchas gracias gracias bendiciones feliz navidad lleva tu vida los consejos de Lulú Farrera estás afirmando tu salud deja de comerte tus emociones y vive una vida saludable y feliz te esperamos el próximo lunes aquí en OMRADIO OMRADIO